La Organización de los Estados Americanos ha dado pasos agigantados en las últimas horas tras convocar a todos los países que conforman esta organización para ejecutar rápidamente un plan que permite una rápida intervención y hacer caer a Nicolás Maduro del poder, tras lo que ha sido las confirmaciones de las graves violaciones a los derechos humanos de las millones de personas que han sufrido con el régimen dictatorial a lo largo de los últimos años, en donde desde 2017 se han intensificado los ataques contra la población y peor aún porque esto ya se ha estado multiplicando desde el pasado 28 de julio cuando se llevó a cabo el más grande fraude electoral en la historia. El mundo conoce lo que son capaces en la dictadura y lo han denunciado en repetidas ocasiones porque es que este criminal llamado Nicolás Maduro no se cansa y nunca se cansará de hacerle daño a Venezuela por lo que se debe intervenir rápidamente para evitar que en el país haya más pérdidas humanas y porque hay que darle su merecido a los diferentes actores de la dictadura para que empiecen a probar una cucharada de su propia medicina y todos terminen tras las rejas. Ante esta situación, la Organización de los Estados Americanos se emitió el siguiente comunicado, dando las buenas noticias a toda Venezuela. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos convoca a la comunidad internacional para impulsar justicia internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Las jerarquías del régimen dictatorial venezolano han planificado, instrumentado y ejecutado la realidad represiva que vive el país, el plan de prevalecer por la fuerza y la represión que encarcela y tortura. Los responsables de estos crímenes deben ser detenidos por la justicia, que es la forma de detener las violaciones de los derechos humanos que los tiranos usan en contra de su gente diariamente. Ello es competencia directa de la Corte Penal Internacional. El régimen sostiene esta ignominiosa sistematicidad represiva basada en una política que requiere el aniquilamiento de la voluntad del pueblo, la destrucción de la conciencia democrática colectiva, para imponer la propia voluntad y ha sostenido ese proceso sobre la base de la persistencia y continuidad en el tiempo de crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma. Las denuncias recurrentes y reiteradas reflejan deportación o traslado forzoso de población representada en la peor crisis migratoria de la historia de este hemisferio, la encarcelación política y otras formas de privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, las violaciones y otras formas de violencia que son de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y la desaparición forzada de personas. Por supuesto que hay personas que no reaccionan ante estos crímenes, por supuesto que hay otros que trafican con la justicia para que la misma nunca se haga, o para que la responsabilidad de los dictadores se diluya y, si es posible, se convierta en mercancía de cambio o quienes solo condenan lo que ocurre, pero sin exigir la responsabilidad que surge de ello. Sin embargo, estimamos que debemos tener otra dimensión de responsabilidad ante esta crisis de derechos humanos. La política de omisión de justicia ante las denuncias de víctimas y familiares de víctimas no puede ser la base de las soluciones que se quieran construir, no puede ser la base de la diplomacia que queremos ejercer, no podemos nunca ser indulgentes con los crímenes de los dictadores del patrón de omisión inaceptable, todos debemos aspirar a la justicia para Venezuela, presente mientras queremos justicia, verdad, reparación y no repetición por los crímenes de los dictadores del pasado. En este tiempo, hemos visto cómo el régimen se ha burlado o ha engañado a sus interlocutores y o Black Channels, pero no ha podido burlarse del pueblo venezolano, que una vez tras otra ha creado alternativas democráticas, muchas veces de la nada, prácticamente. Lo ha hecho a un costo altísimo de sufrimiento, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por el terrorismo del Estado del régimen dictatorial venezolano. A ese pueblo, la comunidad internacional todavía le debe justicia. Esta noticia también fue celebrada por el verdadero presidente electo de Venezuela, Edmundo González, ya que poco a poco el mundo empieza a conocer de todas las atrocidades que es capaz el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello, quien además es de los criminales más peligrosos y el encargado de muchas ocasiones dar las órdenes de reprimir al pueblo venezolano y torturarlos en las diferentes cárceles del país. Por medio de su cuenta de ex Edmundo González Urrutia publicó el siguiente mensaje. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado un paso importante al aprobar la resolución que extiende el mandato de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por dos años más. Este mandato ha sido clave para documentar las graves violaciones de derechos humanos que afectan a nuestro país y que el mundo ha podido conocer, gracias a todas las organizaciones venezolanas defensoras de los derechos humanos que trabajan incansablemente por la exigencia del respeto a los derechos, documentando e informando sobre la violación de estos. También agradezco profundamente a los países que apoyaron esta resolución y reitero la importancia de que la comunidad internacional mantenga su firme compromiso con la justicia y los derechos fundamentales en Venezuela. El futuro de nuestro país depende de este esfuerzo colectivo y sostenido por la libertad, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de los venezolanos. El costo de la asociación con países violadores de derechos es muy alto para todos. María Corina, por medio de su cuenta de ex, también celebró este importante fallo. Importantísimo logro el día de hoy en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución crucial para Venezuela en la cual condena las violaciones de derechos humanos por parte del régimen venezolano y extiende los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para Venezuela por dos años más y solicita actualizaciones e informes periódicos que visibilicen y evidencien la situación de los derechos humanos en el país. El aislamiento del régimen es cada vez mayor y más evidente. Solo seis países votaron en contra, Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam. Agradecemos el apoyo y la firmeza de los distintos países en la lucha por la justicia y la democracia en Venezuela. Venezolanos, avanzamos. Todo esto se debe a la importante aparición de la Organización de las Naciones Unidas que en las últimas horas decidió darle ese otro cachetazo de frente a Nicolás Maduro al prorrogar durante dos años más el trabajo de la Misión Internacional Independiente para Venezuela, misión que ha sido clave y muy importante en toda la más reciente investigación que arrojó que hay cerca de 2.000 personas detenidas y muchos menores de edad que están siendo vilmente maltratados en las cárceles, acusándoseles de terrorismo y teniéndolos en las peores condiciones posibles. Así que Nicolás Maduro empieza a mirar el reloj porque el tiempo se te empieza a acabar y lo más pronto posible vas a tener que caer ya sea a las buenas o a las malas. Ahora sí te vas a dar cuenta de que todo el mundo unido es capaz de ir y hasta dónde saber llegar para acabar con las dictaduras alrededor del mundo y la que sigue es la tuya, Nicolás, esa que compartes con tu compinche Diosdado Cabello, pero tranquilos que para todos hay, ya que en el futuro aún así seguirán siendo vecinos y compañeros, pero en la cárcel compartiendo celda. Así que vayan buscando dónde esconderse, aunque ni eso será suficiente porque una vez esa intervención llegue a Venezuela, ni la ratonera más recóndita del país será suficiente para escabullirse y evadir sus responsabilidades de tener que responder ante la justicia por lo que han hecho. Lo único cierto ante esto es que Venezuela volverá a ser libre muy pronto y ahora sí vendrá el momento esperado que es la gran recuperación de un país que volverá a ser grande. Será por estas noticias que ha dado la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos que Nicolás Maduro ahora sí está más interesado que nunca en revivir las alianzas con sus colegas de Colombia, Gustavo Petro y de Brasil, Lula da Silva. Tanto es que con el jefe de Estado colombiano busca que se una mesa de diálogo en Caracas para tratar de solucionar y completar el proceso de paz en Colombia, aunque puede que no sea tan difícil porque entre bandidos se entiende. Eso y el que además Nicolás Maduro también apoya a su gran amigo Petro, mientras el Consejo Nacional Electoral colombiano avanza en investigaciones contra Gustavo ante lo que son las supuestas irregularidades en su última campaña presidencial. Ay, Maduro, estás metido en grandes problemas y solito los vas a pagar porque veo olvidándote que ahora los militares que custodian el Palacio de Miraflores y tu personal más cercano de seguridad están listos para también para cuando se presente la oportunidad de oro, tomarla, hacer patria y la dictadura por fin habrá llegado a su fin. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero como siempre la invitación es a dejar tus reacciones ante esta nueva situación en la caja de comentarios y también a suscribirte a nuestro canal oficial y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ni una sola noticia y te mantengas actualizado acerca de toda la situación política y humanitaria en Venezuela, América Latina y el mundo.